Vamos a ver, ¿por qué hasta ahora no has aprendido inglés? Porque no has estudiado, porque no te da la gana. Punto. Y lo dice así de que a tan pancha, ¿no? No, es que es verdad, ¿no? ¿Y por qué no he querido aprender inglés? A ver. Vale, sí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora te cuesta? Ahora me cuesta, pero voy a buscar tarde. Te cuesta más que antes, ¿no? Esto es para que lo escuchen los niños esta tarde. Te lo hubieras sacado antes, ¿verdad? Ahora te arrepientes, ¿no? Claro. Ah, vale. Esto lo voy a poner a los niños esta tarde. Para que te escuchen. ¿Qué edad tienes tú? Yo he decidido. ¿Y en qué curso te quedaste? Pues me quedé repitiendo segundos. Bueno, repetí seguro y en vez de meterme en el tercero, me metí en el tercero. Para ponérselo esta tarde, para que se entere. ¿Y ahora no tiene más remedio que estudiar? Claro. ¿Pero te cuesta más? ¿Te quiere tener algo? ¿Te quiere tener algo? Porque todo el lado de mi de circulación y todo el lado de mi. Vale. Más ahora que te he trabajado en ese lo que es. ¿Sabes lo que es el qué? Que, por ejemplo, a mí no me gustaría trabajar en una pizzería. Toda la vida. Toda la vida. Hay gente que sí, ¿eh? Pero, por ejemplo, a mí no me gusta hacer una pizzería. Por ejemplo, ni me gusta hacer una pizzería como usted dice a mi madre. Entonces, como yo he estado trabajando con mi madre un verano entero castigada por las notas, pues de lo que es trabajar en una pizzería se trabaja fregando. Y trabaja fregando y trabaja en todos lados. Y cuando ya sabe lo que es trabajar, sabe que te vas a tirar. Bueno, tú tienes 17, pues 50 años de tu vida, así, no mola. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a mí me encanta psicología. Toda persona, como los menores, me gusta. Y mi psicóloga me dice que tengo mucha psicología. ¿Qué manera que tengo su módulo? Pero, ¿sabes qué? Tienes que pagar un precio. Estudiar. A ver, pagar un precio, para mí es un gustazo. O sea, yo pintar... Yo quiero hacer... Yo mientras estoy... A mí me encantaría que yo coge un libro y ponerme a estudiar un resumen y que se me quedara estudiándolo en... Vaya, no se te va a quedar la primera. No te equivoques, ¿eh? Que no te engañes. Que no me costará tanto, que no me costará tanto lo que yo quiero. A mí me cuesta. No sé si más o menos que a ti. Supongo que menos, pero no me cuesta. Porque tendré que esforzar. Ya está. Cuando llevas muchos años haciéndolo, te cuesta menos. Pero cuesta ponerse, siempre cuesta. Pero ya una vez que tienes la costumbre, ya no te cuesta. Pero no estás haciendo lo que yo te digo que tienes que hacer. Leyendo libros. No estás leyendo. ¿A qué no? Si tú quieres que tú te leas algo y se te quede... Joder, me cago en la leche, pues... Pues te he comprado uno, ¿no tiene una tabla o qué? Pero un libro cualquiera. ¿Un libro? Es que a mí ya me da igual el libro. Como si te quieres leer 50 sombras de Grey. Si tú quieres que algo se te quede... Leyendo, primero tienes que leer. Aunque no se te quede. Por interés. ¿Vale? Por lo mismo con los libros. A ver qué libro te doy yo. Pero te lo tienes que leer. Si no te lo vas a leer... Estamos haciendo... Pero tienes que hacer algo que te guste también. Quiero... A ver si te enganchas. Es que para que se te queden cosas en la cabeza... Tienes que leer por gusto. O sea, Luis, yo el único libro que tengo en mi casa es de... Sombra de Grey este. Que tengo el primero que era de mi madre, ¿vale? Pero, ya no puedo empezar a leer. ¿De hoy? Sí. Pero yo te quiero dar otro. Pero es que... Y tú tomas lo que no... Que el libro se me daña a lo sé, porque ya me lo he leído. He visto los películas. ¿De qué me vas a hacer creer en los que sigo a lo sé? Que tengo aquí... Es que no sé qué darte. Que tengo cosita, pero... Tiene que ser que a ti te guste. O se le irá a mí uno cualquiera. Uno cualquiera, no. Ah, ¿el merián que gusta? Gustármelo me gusta muchas cosas. Está ahí aquí y todo. La isla del tesoro tengo. Pues venga, dámelo. Si es por leer. Pues perdón, te entiendo. Porque aquí si me pongo ya con prueba, ¿cuál me gusta? El triángulo de las Bermudas. Y este que tiene cosas cortitas, pero tienes que leer. Tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer. ¿A qué hora te vas a poner a leer? ¿A qué hora te vas a poner a leer? Pues cuando llegue el trabajo en las noches. En vez de ponerme con el WhatsApp como... No tengo móvil, pues como a leer. ¿Han de hablar? Hay tiempo, pato. Yo hablo por el WhatsApp ahora mismo. Mira. Con el grupo. ¿Pero lo vas a ver? Sí. Entonces. Verbo to be. Sí. Y luego, lo más importante es estar abierto. ¿Vale? Si tú te cierras, por mucho que te den, no vas a aprender nada. Yo tengo niños aquí que están cerrados. Están totalmente cerrados como tú estabas cerrados. O no estabas cerrados. A ti no se te quedaba nada. ¿Por qué? Pues no te daba la gana. ¿Te tenías miedo o simplemente no te daba la gana? Porque yo siempre pienso el negativo. Yo creo, yo pienso, que yo nunca voy a probar. Que yo nunca, yo creo que la negativa, yo a lo mejor estoy esforzándome y yo digo, va a llegar, ¿sabes lo que va a sorprender? Yo también pienso eso. Pero yo pruebo. Y muchas veces me dicen que no tengo que ser tan negativo. Pero vamos a ver, que yo también lo pienso. Esos son pensamientos negativos automáticos. Esos te salen automáticamente. Lo que tienes que hacer es no hacerle caso. Yo no le hago caso. Yo me pongo a hacer las cosas y ya está. No me va a salir, no me va a salir, no me va a salir, no me va a salir y me sale. No voy a probar, no voy a probar, no voy a probar, hasta que uno y medio. Yo no le hago caso. Yo simplemente sigo. Como sé que me funciona mi método, pues ya está. ¿Vale? Esta es la afirmativa. La negativa. I'm not. Yo quiero aprovechar que ahora está abierta. Suena regular, pero... Yo sé lo que quiero decir. Está receptiva. Y lo que no tienes que pensar... Es que no tienes que pensar. Es que... Es que si piensas no haces nada. Y aunque suspenda, es que da igual. Es que da igual. Lo que importa es que estás haciendo algo. Es que no... Mi madre lo decía. Nadie nos ha enseñado. Como lo dice. Nadie nos ha enseñado. Tienes que aprender, como todo el mundo. Que a alguno le cuesta más, a otro menos. Igual, pues a mí me cuesta, yo qué sé. No sé lo que me cuesta, pero algo me costará. Pues a mí a lo mejor me cuesta poner una... Una lavadora. Pero vamos, eso es flojera. Porque es darle un botón. Tú sabes. Pero... Ay, es que no voy a saber. Es que no sé qué. No. Es flojera. Pero vamos, es que tampoco... Nada se te tiene que dar perfectamente para que tú lo hagas. Oye, hay mucha gente que jugar furgo. Por deporte y por pasárselo bien. No puedo ser mejor ni nada. Y ya está. No tienes que ser mejor ni nada. Pero lo tienes que hacer. Pues yo quiero hacer esto. Pues lo hago. Pues eso te lo tienes que aprender a memoria. ¿Cómo te lo aprende a memoria? Vamos a ver. Consejo. Primer consejo. Se hace un novio guiri. Porque vas a hablar con alguien y vas a aprender más rápido. Segundo consejo. Cuando ya leas en español te daré el libro para que leas en inglés. Yo tengo 27 gigas de libros en inglés. ¿Qué más? Afirmativa, negativa y... Interrogativa. Te lo sabe ya, ¿no? ¿No? I'm not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Yo sé que lo que le pasa es que yo a lo menos me lo estudio así, ¿vale? Pero yo luego, a la hora de por una oración, me quedo paralizada. I am beautiful. ¿Qué problema tiene eso? Soy hermoso. Como el culo de un oso. ¿Qué problema tiene eso? Ninguno. Zaira is intelligent. ¿Cuál es el problema? Zaira es inteligente. Sí. Sí. Ella es inteligente. Zaira is intelligent. Ya está. Es que esto no tiene nada. No tiene nada. Pero te voy a sacar el ritmo facilito para que veas que no es tan difícil de escribir una frase. ¿Y qué mamás dice el verbo to be? El verbo to be, el verbo half got. Pues venga, el half got. El half got es más fácil todavía. Y por ejemplo, Sergio y yo a la hora de poner una pregunta. Cuando yo quiera poner una pregunta interrogativa como eso, ¿no? Cuando yo quiera poner una frase, es interrogativa. ¿Eres tú alto? ¿Vale? ¿Eres tú alto? ¿Vale? Pues ya está. Tener Que de verdad que se lo voy a poner a un niño esta tarde Si te importa me lo dice y me denuncia Está con la edad que no Esto significa yo tengo Yo tengo Y lo único que cambia es la tercera persona Que es has en vez de has Luego lo que no tiene Es prejuicio, que mucha gente tiene prejuicio En el inglés Los ingleses hablan como hablan porque hablan así Y a mi la razón que a mi me dieron Que yo me la tragué Me gustó esa razón para aprender inglés Es que podía Conocer más gente Conocer gente y hablas con ella Gente distinta Ya puede Me puede decir Good morning, good afternoon, good evening Thank you very much Es que es así Lo de la gramática está muy bien Pero soltarse Aunque sea solo good morning, good afternoon, good evening Ya te suelta Te sientes bien Cuando ve que la gente te responde Y dice tú coño sé inglés Vale sé muy poquito de inglés Pero sé algo Y solo tengo que seguir El gustazo que tengo yo Cuando yo voy a La negativa Cuando yo fui a coger a mi perra A Zafira Porque la vi en Adana En internet Y vi un video Digo está para mi Fui a recogerla Y tú sabes que los de Adana Muchos son ingleses Sí Pues yo estuve Llegué y me puse a hablar con ella En inglés Le dije Me gustaría ver a Zafira Y me dice What? Y yo este no me entiende Y me puse a hablar con él en inglés I'd like to see Zafira Que en inglés no es Zafira 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 Ok Zafira Hasta que salí Le di una vuelta Y cuando volví Pues seguimos hablando un poquillo En inglés Te la vas a llevar así Me regreso estos papeles Me tienes que pagar no sé qué La perra está bueno Y cuando me fui Había de una española Y cuando me voy yendo Le digo Bueno venga Nos vemos Hasta luego Zafira Pero tú eres español Digo digo De estepona de toda la vida Digo yo creía que tú eras Kiri Digo no 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 te equivoques Entonces eso te da confianza Porque tú ves que tú sabes Te comunicas Pero no es algo que tienes que buscar Si no es que yo quiero hablar A ver lo tienes que buscar Pero Es algo que sale de forma natural Va con gente que habla inglés Y ves que no es tanto Que la gente es que lo pone muy difícil Y todo Que estudia muchos años inglés Lo que hay que hacer es Que te guste El inglés y aprende Yo tengo el B2 El año que viene me sacaré el C1 Pues ya está Y luego el C2 Pero no por una obligación Sino porque me gusta De hecho el proyecto Lo quiero escribir en inglés De hecho tengo que hacer un módulo en inglés Es que si lo hago en español En inglés mola más Pero lo tengo que hacer en español Para empezar Bueno este año Este año voy a hacer A ver lo que hace Y en verdad ¿Vas a hacer el C2 para profesor? No Para informática Y luego para profesor Pero ¿Pero tú que tienes dos carreras? No Informática Nada más Yo sí Que si no te hubiera dado una pata Y no te daría clase Es que Es como preguntarle a un soldado Si es valiente Preguntarle a un profesor Si cree que el alumno Puede aprobar Pues claro Pero ¿Tú crees que Es mi obligación Claro Es mi obligación Creer y hacer todo lo posible Pero aunque no fuera mi obligación Entonces no daría clase Sería muy triste Vamos Que yo explicara Y no creyera Que el alumno Puede aprobar Te podría engañar Y decirte No Como me va a estar pagando Pues yo le digo que sí Para que estudies Pero no Es que aunque suspenda Me da igual Habrás aprendido algo ¿Cómo? Que yo no quiero suspender No sé si Pero tienes que trabajar Y ya está No tienes que pensar En aprobar Y en suspender Eso te causa ansiedad Y no te ayuda Yo no pienso en aprobar Y en suspender Yo pienso en hacerlo Lo mejor que puedo Y lo mejor que puedo Un 9,5 Y punto Pero hay que querer Hay que echarle riñón Y voluntad Y gana Pero es que si no aprueba Es que claro ¿Cómo me quitaba yo la ansiedad? Porque yo soy un chulo Yo voy de sobrado Esto lo hago yo Pero así Esto está chupado ¿Cómo me voy a equivocar yo? ¿Cuándo tú utilizas yo a eso Con un abrazo? Pues lo digas Yo tengo Yo tengo un cose I have got acá Yo o ella no tiene Ella no tiene She hasn't got Children Ella no tiene niños Como ustedes, ¿no? A ver si tiene un niño escondido por ahí O Have you got A match ¿Tienes una cerilla? Frase más antigua Bueno ¿Qué es? Afirmativa, negativa, interrogativa ¿Eso? No Que por ejemplo Me dice Cambia No sé qué ¿Pero tiene ejercicio de eso ahí o no? No Pero es que me acuerdo en un examen Te voy a Haz los ejercicios que te voy a sacar Y ya veremos Lo que te ponen los exámenes De todas formas tenemos Toda la semana que viene ¿Me pone vocabulario? Me va a caer Vocabulario porque eso lo he dicho Vocabulario de levantarse Vale Te voy a sacar ejercicio de estas dos cosas ¿Vale? Y ahora ¿Esto lo puedo borrar, no? Ahora ¿Cómo te aprende todo el vocabulario? ¿Cómo? ¿Cómo te lo aprende? Pues estudiando el vocabulario ¿Cómo? Pues pronunciando las palabras Sabe escribirlas Y ve lo que es, ¿no? ¿Y cuántas palabras son? Por ejemplo Es como una rutina diaria Por ejemplo Me levanto Un morning Sí ¿Ay, get up? Levanto, ¿eh? Ay, get up Sí, pero que tengo que Get up Get up Eso Get up Vamos a ver Forma de aprender vocabulario Te lo puedo aprender de memoria Get up Levantarse O te lo puedo aprender Haciendo relación inverosímil Y tú dirás ¿Qué es eso de una relación inverosímil? ¿Sabes lo que significa Understand? Understand No Entender Pues si yo no sé lo que significa Yo me hago una relación inverosímil Understand Suena como ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las llaves No entiendo Dónde las he metido ¿Vale? Understand Entender ¿Ok? Porque también me caía En el primer trimestre Me va a decir Eh Pon un texto De la rutina diaria Y el otro Esto lo tiene que aprender de memoria Y soltarlo en el examen De nene tarea Por mañana Lo que te voy a sacar Y el texto ese Lo tienes que escribir Y aprendértelo El texto de la rutina ¿No? Lo que yo puedo hacer ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?